Mi nombre es Bernie y bienvenidos a Steam Militar Army 07 Aquellos amantes de los accesorios militares Les traigo La tradicional Bolsa V-Back O Baby Cover Allá a mano izquierda Pueden ver es el aislante Que va en el suelo Este es el Baby Cover original Encamuflado Acá Pueden observar aunque ustedes no lo crean Ahí está mi esposa Dentro de la bolsa V-Back Ahí está Esa es la bolsa V-Back Original aquí está La parte impermeable Ahí pueden ver Cómo es que se usa Y acá Se abotona O se pone el zipper Ahí está la etiqueta Haciendo constate que es original Y esa sería la supervivencia En un clima lluvioso Ahí nunca se le va a meter el agua Porque es de material Gore-Tex Pueden ver a mi perro Echándose En la En la supervivencia Espero que les guste el video Y se suscriban a mi canal Este es este Militar Army 07 Aquellos amantes de los accesorios militares Este es el Baby Cover Bolsa V-Back Un impermeable de material Gore-Tex Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.